Bueno, yo ya comenté al final del partido y creo que hicimos un partido completo. Cuesta, porque cuesta mucho las pistas, cada vez más, los equipos todos se juegan mucho, el hecho de ir ganando no significa que sea fácil, todo lo contrario, cada vez cuesta más, y nosotros si algo hacemos como grupo, como equipo, es respetar siempre al rival, y todos tienen buenos jugadores, buenos entrenadores, y el Calafel no era distinto, pero creo que hicimos un partido completo en muchas fases del partido, lo que pasa que no estuvimos bien de cara en finalización, los primeros 10 minutos creo que ya teníamos que haber ido por delante, no lo conseguimos, lo que pasa que encontramos un gol en bola parada, como se puede encontrar en muchas situaciones, puede ser en 4 para 4, en transiciones, puede ser en bola parada, ya no solo a nivel de directas o penaltis, sino en faltas, por lo tanto, contentos por la victoria, no buscamos más allá, es que si encontramos esto o lo otro, conseguimos tres puntos muy importantes, y es una victoria más, y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en el partido de este viernes, que es el último que jugamos en casa en este año, y evidentemente nos queríamos ir con una victoria al parón de Navidad, y para eso vamos a tener que hacer un partido de nivel alto, porque recibimos un equipo, un muy buen equipo que tiene partidos aplazados, que seguramente es proyecto de cuarta plaza, y que tiene muchísima profundidad de banquillo, porque este año tiene hasta nueve jugadores, con su mismo entrenador hace muchos años, que eso habla muy bien del club, de la estabilidad que tienen, y que están haciendo muy bien las cosas, y después con el fichaje de Sergi Miras, que bueno, que no lo voy a descubrir yo, del trabajo que ha hecho aquí, yo personalmente, para mí fue uno de los mejores jugadores que pude tener en mis manos, y la verdad que le estaré siempre agradecido por todo su compromiso, o por todo lo que hizo aquí, pero como está claro, tendremos que tener cuidado con él, pero bueno, desearle todo lo mejor, una vez que salga el partido del viernes, y con confianza de intentar sumar tres puntos más.